El panorama, veo un panorama complicado por lo que fue este año y medio de ajuste, donde Macri ha logrado avanzar con medidas importantes, así que tenemos un debate sobre qué oposición se necesita votar en esta oportunidad. El Frente de Izquierda tiene grandes perspectivas por eso, porque demostró en este año y medio que tanto en el Congreso, las legislaturas, en la calle, no le votó ninguna de las leyes de ajuste a este gobierno. No, me imagino. Las listas que vienen con Cristina centralizada, como dice Nicolás, ¿la ves bien o la ves otra vez más de lo mismo? No, ni mal ni bien. Creo que están dando cuenta de que perdieron las elecciones anteriores y que el peronismo va dividido en la provincia de Buenos Aires, que esa es una parte de la verdad. La otra realidad es que en el Congreso el peronismo tuvo mayoría todo este tiempo en la Cámara de Senadores y le dio los votos claves que necesitaba el gobierno para las peores leyes, para la entrega a los buitres, la ley de blanqueo, la falsa reparación histórica a los jubilados. Así que la verdad es que no hay que confundirse con lo que es un discurso electoral y lo que pasa después de la realidad. Y por otro lado el sindicalismo, que también se reparten distintas leyes, pero que no le ha parado la mano a las medidas antiobreras de este gobierno. Estaba escuchando una discusión, una diferencia de opinión entre Banfi y Breckman, que vos veías todo mal me parece, ¿no? Y Banfi dice que está todo mal. No, creo que precisamente cambiemos lo que eligió en esta elección. Cuidado que se está en el aire, chicos, cierran los micrófonos, no hablen. Es discutir contra el kirchnerismo, plantearla. Lo que decía Karina, pasado, presente, esa es la discusión, pero la realidad que se está viviendo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, es otra. Los despidos de PepsiCo de esta semana, 600 familias en la calle, ponen a la luz algo que venía ocurriendo más por goteo, podríamos decir, y empiezan los grandes despidos de las grandes empresas, Atucha y demás. Así que la situación que se augura en la provincia de Buenos Aires es muy distinta a la que quieren mostrar con candidatos mediáticos, con esta un poco noventista, lo que vos mostrabas recién, ¿no? Todos buscando figuras. Ella decía que Esteban Bullitt es un gran candidato. Sí, los docentes de la provincia no opinan lo mismo. De la provincia y del país que han sido maltratados, atacados, donde hubo una inflación enorme y se ofrecen sueldos de miseria. Creo que es otra de la realidad. Somos tan conscientes de la situación compleja que se tiene, que es por eso que el desarrollo y la implementación de las políticas sociales, como por ejemplo 400 niños incorporados a la AUH, es parte del trabajo que estamos llevando. Con respecto al dato que daba también anteriormente, de los padres pierden el trabajo, Karina, no podés decir que la solución es una asignación universal cuando los padres van a la calle. No pierden las fábricas, no lo pierden porque va a ser el Ministerio Compensico. Me gustaría saber que va a ser el Ministerio Compensico. No cierran las fábricas por eso. No cierran las fábricas porque hay una dificultad derramada de 28 años y 12 años de inacción y de falta de políticas de desarrollo en la Argentina y estamos trabajando para que eso cambie. Nicolás, candidato a presidente, mi amigo. No, candidato a diputado por la provincia. Pero eras candidato a presidente. Fuimos, fuimos la fórmula. En el 2015. ¿Vos sos candidata a qué, Miriam? Legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Y vos, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es chiste, no es poco, no es poco, ¿no? Mirá, a mí me parece, Mauro, que por esto que estábamos hablando recién, la lista del Frente de Izquierda va a tener a cientos y cientos de compañeras y compañeros trabajadores, que muchos de ellos son de los principales referentes de las luchas contra el ajuste de Macri. Y particularmente entre las docentes y los docentes, me va a acompañar como candidata a diputada la compañera Romina del Pla, de Suteba La Matanza. También va a estar Gabriela Macauda, que es de Suteba Tigre, en las listas del Frente de Izquierda en la provincia. Romina del Pla, para que sepa, la conoce, competidora de Valadé de la muerte. Para que tengamos en claro que los docentes que enfrentaron, no solo a María Eugenia Vidal y a Bullrich, a Macri, este año que intentaron poner este techo en las paritarias, es decir, que han permanentemente bastardeado a los docentes que sostienen todos los días la educación pública, sino también los que enfrentaron al gobierno de Scioli anteriormente, ¿no? Recordarán ustedes en el 2014, los días, 14 días de huelga, 17 días de huelga que hicieron también en un gobierno que le quería poner techos en las paritarias. Entonces, nosotros vamos a ir con mucha fuerza en esta campaña a seguir defendiendo una agenda favorable al pueblo trabajador por el salario contra los despidos, como decía Miriam recién, lo que está sucediendo en PepsiCo. Y para esto nosotros planteamos, tenemos una propuesta, un planteo, para que la crisis la paguen ellos, es decir, los grandes empresarios, los ricos que hoy están buscando que la crisis la paguen los trabajadores y la mayoría del pueblo. La deuda de la familia de Macri fue estatizada como la de muchos empresarios durante la dictadura. Hay un juez en Argentina, Ballesteros, que dijo que esa deuda era ilegal, ilegítima y fraudulenta. Es decir, para nosotros no hay que pagar esa deuda. El kirchnerismo pagó esa deuda. Para nosotros hay que pagar todas las deudas que tiene el Estado, a 100 años, ¿qué otro negocio van a encontrar tan rentable como a 100 años tener una tasa del 8,25%? Eso es lo que ustedes están ofreciéndole a los especuladores. ¡Qué una cosita! Mientras a los trabajadores le están ofreciendo un pacto de pido, rebaja de salario. Nosotros en su oportunidad, ellos un frente integrado por el Nuevo Más y el MST, al Nuevo Más lo llamamos a conformar el Frente de Izquierda, eligió ir con el MST, con ellos tenemos diferencias, no se han autocriticado todavía de marchar detrás de la sociedad rural, o sea que a nosotros te imaginarás que al Frente de Izquierda eso no nos podés pedir. Creo que desde el 2011 estamos construyendo un frente que crece, que tiene representación en todo el país. Y te quiero destacar algo, Mauro, porque también estamos todos apurados. Banfi no quiere que le sigan pegando todos a ella. No, defiende bien, la puso la cara por todos, si otros no vienen. Una cosa que quiero destacar, Mauro, que no somos candidatos aislados. Banfi será banca de todas, ¿eh? Que no somos candidatos aislados, me parece que eso es lo más importante de destacar y que enorgullece al Frente de Izquierda, porque tenemos esa representación en las facultades, en las escuelas, en las fábricas, en los sindicatos que hace que esa es la fuerza que nosotros tenemos para enfrentar un gobierno tan duro como este, que toma medidas tan antipopulares como este, en los sindicatos, en las calles, en el Congreso. Creo que desde esa coherencia todos nos conocen, saben que estamos siempre en todas las luchas que se nos necesitan, la lucha por los derechos de las mujeres, y bueno, con esa coherencia y con esa trayectoria es la que encaramos. La inflación es mortal. Pero eso lo tienen que manejar ustedes, que es el gobierno. Nosotros lo tenemos que manejar y lo estamos manejando. Desmanejando. Pero también es parte de todo el proceso de que no se hizo nada hasta ahora. Nos dieron una inflación bestial y eso repercute. Negativamente, ¿te acordás que había dicho que la devaluación no iba a generar inflación? Una de las tantas mentiras del gobierno. ¿Cómo van a ser? Cuéntenos ustedes si quieren que la gente los vote, porque a nosotros no votan. Si nosotros contamos, queremos un salario igual a la canasta. Mucha gente ahora nos va a votar a nosotros porque ustedes dijeron que iban a lograr la pobreza cero y que crearon un millón de nuevos pobres. No votan porque confían que tenemos que bajar la inflación, que no robamos y que administramos bien. Esta es una gestión que roba. No, no robamos. No robamos. Pero los casos escandalosos del correo, de lo de Panamá Paper, no de... Cantidades de denuncias que ahora le llaman incompatibilidad de intereses, pero que están de los dos lados del monstruo. Las herramientas necesarias con normas claras... Macri pidió todas sus vidas vivieron una cosa del Estado. ¿Vos estás de acuerdo que hayan endeudado al país por 100 años? ¿Vos estás de acuerdo de que... No, porque llegaste tarde. Estás feliz con él. Ya lo repetí. Nosotros vamos a apostar a que el pueblo trabajador logre una alternativa propia y que hay que votar estos partidos que siempre gobiernan para los ricos y los grandes empresarios. Así que al gobierno le va a ir muy mal.